Hola a todos, aquí de nuevo Iroderram presentando un vídeo cooperativo con el guerrero, bueno la berserker, vamos a ver, en una llevo mata guerrero y en el otro llevo emboscado 3, vamos a ver lo que hace esta espada, vamos para adelante, hemos hecho una canción para aumentar lo que es el PA y vamos a continuar, vamos a ver, aquí hay un montón de guerras y vamos por lo delante, por primera muerte y ahora pues vamos a las fuertes y yo también hay que tener un templo con el guerrero porque nos sube la agresividad, es un personaje que nos sube y hay que jugar con mucha tranquilidad bueno ahí vamos otra vez, vamos haciendo ahí lo que podemos, es difícil hacer juego con este personaje, a mucha gente le gusta, a mi personalmente le gusta más hermano bueno aquí vamos haciendo con la embestida, un individual, vamos a darle fuerte y a ver pues es lo que me parece que estoy más pienso en lo que es la espira como esta o que estamos haciendo una pobreza como esta hasta, eh, un muerto, me ha puesto ahí, lo bueno es que no se pierde las armas eh, cuando nos mata, bueno venga vamos a darle fuerte a esto con este juego, voy al tercero, bien, no le vamos más vamos a darle fuerte a esto con este juego, bueno here we have to programmate les vamos a tener fuerte, vamos a darle fuerte, ok? bueno...THERE HAVE TO ASIA bueno aquí hay que regals y a ocho para ends, vamos a darle fuerte vamos a ver, las vamos a grabar ahí, vamos a matar ahí un dice avej Babyn toca ahí la voy a llevar a fuego con otro que va a matar ahí sí hay un kiló accusations, creo que yo había 선 de un muro aquí ¡eh! esto esta bien! está bien muy bien Bueno vamos a ir masacrando, vamos a ir haciendo un muerto Vamos a matar, mira, 5 muertes, mira, ganar 5 muertes Está malo, tío, a ver Aquí vamos a dar andoles Tenemos un cofre Tenemos que un cofre en debre Un caja de regalo, entiendes Vale, me han dado un envío Y me han dado una Me he dado el escudo con mi jala de gancho No me ha dejado funcionar Aquí me está recargando Y ahora vamos a darle fuerte Me voy dando Ya Vale Es que nada, eh, es que nada me ha dado el escudo en gancho, tío Es que nada me ha dado ¿Qué nada me ha dado? Me ha dado cuenta de atrás de la torre Es que un consejo Bueno, la torre regenera más rápido que normal, eh O sea, regenera bastante más rápido Hasta ayuda a regenerarte rápido Ahí está abajo la postra Le llevamos más rápido A ver, ping-pong Y me da, eh, que me da, tío Se nota, me da, eh Vamos a darle Bien, bien 10 muertos seguidos Hay que regenerarse de nuevo Hay que hacer Hasta que me ha dado Yo siempre hago eso Cada uno tiene su técnica ¿Vale? Hay gente que tiene más emboscada en el arma que va mal Hay gente que va retroalentando más, eh Bueno, no lo hacemos de mí Como es que la estén en el arma Vamos a ayudar al chaval este, eh Nos hemos quitado los tres Nos hemos ayudado Siempre es bueno ayudar a la peña, eh Además, la venganza Hasta que de venganza O sea, te da mucha bonificación Fue, sube, sube Ahí te da mucha bonificación, tío Bueno, aquí me estoy cargando la puerta del todo Y como parece que para cargarme los, eh Los puñachos Me he cargado a tres Tengo para cubrir a la puerta Tengo atacándole fuerte Aunque aún no lo cubra, pero Ahí estoy dando el todo Yo voy encendiendo, eh Uno ha caído Y ahora me voy de ahí Cuyos, eh Vale Bueno, a ver Me sé que Regalí No me han mandado para atrás, tío Es que es que es que... Bueno, voy a rellenarme aquí al lado de la torre Vamos a darle, vamos a darle Venga, venga, venga Vamos, vamos Yo siempre cojo Lo que me da Vale, vale Bueno, ahí era tipo Bueno, eh Se quiere morir Y el otro Va por ahí Para acá Vamos Vamos Qué bocado Vamo 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 Que he fallado He puesto el que no era Y ahora le voy a dar también Vale Voy por la puerta Siempre Siempre Yo, pues, no he estado partido decintando a la puerta Venga, vamo 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 Este es Hmmm Vamo Para la puerta Vamo Puesta Vamo El Vamo Cargado dos, tres, ¿qué frente? Bueno, me están dando fuerza. Venga, vamos a regenerarnos. Vamos a Rafa ahí, vamos a Rafa, vamos. Me he mandado, tío. Me he cargado ahí. Hasta que me han abrigado, tío. Que es increíble, tío. Gente, son dos ninjas que son muy rápidos y te retiran, tío. Varios. Bueno, me he cargado 4, pero bueno, 5 me he cargado. Vamos a ver la vida, ver quién entra. Vale, con ver, por favor. Las habilidades tienen un número, hay que aprenderse el número. Para que salga bien, ¿sabes? Y la llena mejor, pero si no, pues sé, ya está, tío. Y la un, 5, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Y esto, llevo, llevo. Me siguen, me siguen. Otra galleta, ahí, otra galleta. Y me tiran piedra, aquí. Para todo el deuda. Vamos a hacer mi pie, el samurai. Por ahí, para atrás. Y otra vez. Ese viene corriendo ya, puta, dentro, ¿eh? Vamos a ayudar un poco ahí, ¿eh? Le guillem. Venga, venga, Rafa. Bueno, me he cargado 3, ¿eh? Está bien, pita, está bien. Lo he llevado, tío. Cuatro, lo he llevado ahí. Voy a morir. Ya, por. Vale, ahí, vamos a darle. Venga, venga, que este es nuestro. Ya, ya, ya viene esto. Ya viene esto. Aquí, aquí. Pero es que hace una partida chula, ¿eh? Es que hace una partida muy buena. Bueno, vamos a ver qué puntuación y qué escombro nos da. Porque últimamente nos dan basura, basura. Y esto, como que es inaguantable, tío. Entonces dicen, pero al final lo que nos da es basura. Bueno, ando a ver. Vamos a echar un vistazo. A ver. Combro. Combro, combro. Bueno, vamos a echar un vistazo. Bueno, hemos quedado primero. Espero que os haya gustado la partida, señores. Hasta otra, amigos.